Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer hoy un video diferente. Voy a entregarle a todos los signos su canalización 2021. Vamos a ver qué mensaje hay para vos. Vamos a usar las cartas Soyocen. Me parece que están buenísimas para canalizar. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como siempre digo, Géminis conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación, a tu vida. Y lo demás que vuelva al universo porque es para otro Geminiano Geminiano. Te recomiendo mis videos de expareja. Te pincho ahí arriba. Mi lista de reproducción, diciembre, expareja, persona especial y todas las recomendaciones del canal. Vamos a sacar las cartas para hacer la canalización, sin antes decirte que, bueno, recomiendes mi canal, mi lectura, algún amigo o amiga. Si todavía no te suscribiste, que lo hagas ahora. Dame tu apoyo con tu like. Como siempre, Géminis, a full las lecturas con vos. Conecto muchísimo. Bien. Está acá. Qué bueno que te salió esta carta, Géminis. Ya me emociono con tu lectura. Sacamos una más. Uf, súper fuerte el mensaje para vos. 2021, Géminis. Ok. Creo que estás sintiéndote como un niño o una niña, ¿sí? Porque estás curando de manera completa y final todas las situaciones de dolor que tuviste que vivir para aprender claramente. Ese apego al pasado estás ya prácticamente soltando en su totalidad. Y así, déjame decirte que se te abren muchísimos caminos, muchas oportunidades, muchas situaciones nuevas, gente nueva que viene a tu vida. Salí de esa comodidad, Géminis. Salí de esa comodidad, como consejo te digo, para este nuevo año, proyectar este año que viene con más movimiento, con más pasos, con más decisiones. Tu transformación está claramente llegando a su fin. Ya es momento de que salgas de esa oruga y te conviertas en mariposa Géminis. Hay mucho que nuevo por conocer, se ve muchas situaciones, como dije antes, pero más que nada situaciones que te llevan a un aprendizaje, ¿sí? Y a encontrar realmente el propósito por lo cual estás ahora acá, ¿sí? Lo simple y lo ordinario es una carta que me hace pensar muchísimo en la simpleza de los pensamientos tranquilos y las situaciones que uno forma con tranquilidad, de una manera sana, donde no hay más que pensamientos de evolución. Y bueno, esas situaciones van a traer calma a la mente, ¿sí? Y claramente se ve que quizás en este momento estés pasando por un agotamiento extremo. Este agotamiento es totalmente comprensible y déjame decirte que es algo que tenés que vivir claramente porque de acá surge un nuevo Géminis, un nuevo Géminis, otro semblante, otra manera de resolver las situaciones sin llenarse tanto de angustia, estrés y debilitamiento, ¿sí? Así que Géminis, para este nuevo 2021 veo claramente que ya en este momento tenés muchos proyectos, muchos pensamientos que querés llevar a la realidad, que estás haciendo todo, estás moviéndote para llegar a concretarlo y déjame decirte que lo vivas momento a momento, ¿sí? Que claramente cada paso que vas a dar ya no son pasos errantes por la vida, sino con propósito, con firmeza, con tarde lo que tarde, aunque vayas más lento que nunca, creo que es momento a momento como hay que ir y estás yendo a un paso realmente divinamente guiado, divinamente otorgado. Creo que es el momento de que ya abras esas alas y recibas más que nada esa energía del universo y que te plantes como mago y como maga para que puedas conseguir todo lo que claramente querés conseguir para tu evolución, ¿sí? Se ve que tenés, se ve que esta misma lectura, este mensaje está divinamente guiado, ¿sí? Acá hay un ser ascendido, un ángel, un arcángel, bien, algo, una divinidad que quiere entregarte el mensaje de que sigas el camino que estás siguiendo porque claramente es el indicado, ¿sí? Te va a traer paz mental, evolución y claramente vas a tener bendiciones que te va a dar el universo de manera inagotable, ¿sí? El camino del niño, de la niña, de la aventura, me habla sobre proyectar y vivir esas nuevas experiencias como un niño y una niña, claramente con el asombro, con la tencillez que eso puede llevar, ¿bien? Qué hermosa lectura, creo que esta es la carta con la que quiero cerrar, voy a ponerla acá en el medio, la carta de la curación, es una carta muy directa, muy fuerte, habla mucho sobre curar cada chakra, hacerse cargo de cada chakra, entender lo que son los chakras, estudiar los chakras que son tan importantes para la realización personal, ¿sí? Si uno atiende sus chakras es muy probable que evolucione a pasos agigantados y pueda conseguir claramente la realidad que uno quiera tener, ¿sí, Géminis? Y se ve que, bueno, estás en ese proceso, no es algo que te estoy contando ahora que, uy, no puedo creerlo como me va a pasar, es muy probable que entiendas todo lo que estoy diciendo, que estés totalmente alineado o alineada a este mensaje, me pone contentísima porque veo acá claramente cómo se va a dar una realidad súper, súper beneficiosa para vos y eso te va a abrir las puertas de muchísimos caminos y muchísimas aventuras, Géminis. Me encantó tu lectura, la verdad, súper conecté para ahora, enero 2020. Quiero enviarte de mi parte, bueno, este fue el mensaje de tu guía, claramente, bien, de, bueno, lo que fue divinamente guiado para vos, esta canalización. Pero de mi parte quiero enviarte un beso enorme, un abrazo, Géminis, me acompañaste durante, desde que abrí las puertas de este canal, desde que empecé a subir videos, siempre tuve un apoyo enorme, no solo YouTube, sino Facebook, wow, increíble, Facebook, cómo está creciendo la fanpage y cómo los mensajes que me mandan son, wow, explosivos. Y Instagram también, bueno, claramente, Géminis, hay una conexión, estamos en la misma sintonía, en la misma vibración, me pone súper feliz. Y, bueno, a seguir tu camino se ve de la evolución, que no parás y dale para adelante, estás tomando buenas decisiones, Géminis se nota en las cartas que salieron y lo presiento, ¿sí? Así que un beso enorme, que tengas lindas fiestas, mi deseo es que, bueno, se puedan vivir estas fiestas con la mayor tranquilidad y la mayor calidez con uno mismo, sabiendo que, bueno, claramente somos seres individuales, que tenemos que tener nuestra paz mental y encontrar nuestro centro por sobre todas las cosas. Y, bueno, con quien nos toque vivir la Navidad y el Año Nuevo, con la mejor armonía posible. Un beso enorme, Géminis, y nos vemos en otro video de canalización. Voy a hacer los 12 signos, ya de expareja no voy a entregar más nada por este año, arranco todo directamente para enero. Un beso enorme, ¡hasta luego!